Muy buenos días, quiero compartir contigo la matrimonio titulada El Salmo de las Bendiciones No tiene miedo de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor Salmos 112, 7 El Salmo 112, un acróstico del alfabeto hebreo, podría llamarse el Salmo de las Bendiciones Pues enumera las bondades disponibles para los que reverencian a Dios y se deleitan en obedecerle La felicidad, en el versículo 1 Una descendencia poderosa, en el versículo 2 La prosperidad financiera, en el versículo 3 Luz, misericordia y justicia, en el versículo 4 Sabiduría para gobernar, en el versículo 5 Honor a su memoria, en el versículo 6 Estará libre del miedo de malas noticias, versículo 7 Sus enemigos serán sometidos, versículo 8 Tendrá abundancia y será benevolente, versículo 9 Y será la envidia de los impíos, versículo 10 El secreto y la fuente de toda verdadera felicidad y prosperidad Se basa en el temor del Señor Este temor conduce a una obediencia alegre y completa de los mandamientos divinos En un mundo donde 4 de cada 10 personas sufren de ansiedad o pánico Esta promesa es alentadora La buena noticia es que hay una diferencia entre el miedo y el temor El temor a Dios nos lleva a una vida libre de miedos Yo iniciaba una nueva carrera profesional como especialista en desarrollo infantil Desconocí el procedimiento para hacer la transición de los niños al sistema escolar Oré y me familiaricé con el proceso y me convertí en una experta en transiciones El equipo evaluador del sistema escolar y los jefes del distrito escolar Me felicitaron por mi labor y me sugirieron entrenar al resto del personal Dios convierte nuestros miedos en fortalezas El enemigo se alegra cuando puede hacer que los hijos de Dios caigan en la incredulidad y el desaliento Se deleita en vernos desconfiar de Dios y dudar de su voluntad y poder para salvarnos Se regocija en hacernos pensar que las providencias de Dios nos traen sufrimiento El cristiano no es llevado por caminos inciertos Ni es dejado para que se lamente y se desanime Nunca dudemos de Dios Él nos creó, nos ama y ha derramado todo el cielo en un solo don para nosotros Y el que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Un diagnóstico médico de una enfermedad terminal? ¿La separación de un ser amado? ¿Ser despedida de tu trabajo? ¿Un accidente fatal de tránsito? ¿Un informe de la escuela de tus hijos? ¿Una noticia trágica? ¿Tomar una mala decisión? ¿Cualquiera que sea tu miedo? Entrégalo a Dios Pues la victoria está asegurada Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre ¡Feliz día!